Entramos de lleno al 2023 y tenemos que reconciliarnos todos los chilenos, tenemos que tomar con esto con un espíritu distinto a los que nos pasó el 2022, que fuimos terriblemente agresivos, no llegábamos a acuerdos y seguramente Alberto Undurraga, que es presidente del Partido Democrático Cristiano, dará su visión sobre esta materia específica. Y efectivamente tenemos que tomarlo con más alegría. ¿Cómo superar esto? Y por eso estoy vestido, ustedes me creen, un poco loco. ¿Y el perro y el gato se lo vamos a poner? No, no sirve para el perro y el gato. Pero efectivamente la alegría resuelve muchos problemas. A veces las palabras hirientes llegan al corazón y esas cicatrices cuestan mucho cerrarlas. Por eso el perro y el gato que conviven en una casa, conviven en una casa. ¿Cómo los chilenos no vamos a ser capaces de convivir entre nosotros? Está presente, como dije anteriormente, don Alberto Undurraga, diputado. Gerardo Wismar, está mal dicho, pero no importa. Y Diego, y Diego, 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 Diego. Y el tema de hoy día son el capital humano y tomando de la perspectiva de la ética, la banca ética, que es un tema, gran tema en nuestro país, principalmente a las tasas que se están llegando y ver si hay algún tipo de posibilidades que algunas empresas, debido al alto nivel, sean viables si se logra llegar a ciertos acuerdos. Partamos con el tema de la banca ética. Perdona, Alberto, que por cargo debería haber sido él, pero efectivamente yo creo que la mayor parte desconoce que existe un banco ético, desconoce el precio justo, desconoce muchas materias que se están trabajando y que es súper positivo, justamente por lo que dije al inicio, de cómo somos capaces de hacer crecer, de ver la luz del túnel. Porque a mí lo que siempre me produce malestar, que los economistas siempre están viendo la parte negativa. ¿Cómo somos capaces de ver las partes positivas y salir adelante? Muy bien, pues, oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá en este espacio de conversación y un poco yendo a tu pregunta, bueno, nosotros formamos esta iniciativa, que hoy día es una plataforma de inversiones, pero que va en camino a ser banco ya regulado, cuyo propósito fundamental es apoyar inicialmente a la pequeña y mediana empresa, pero siempre y cuando esta pequeña y mediana empresa también transite hacia mayores grados de impacto, a un compromiso con el desarrollo sostenible, que hoy día es fundamental. O sea, es un banco construido con el foco puesto en iniciativas que generan impacto positivo en lo social, ambiental y cultural, sin ser talibanes, sin pretender de que todo se haga bien, pero que ser un puente para que la empresa empiecen a transformarse, aquellas que necesitan transformarse, porque ojo que hay muchas empresas que hacen las cosas bien y las hacen muy bien, pero muchas veces tampoco se dan cuenta o no están considerando o no integran en su relato, su relación con la comunidad, su relación con los ecosistemas, su relación con sus propios trabajadores y cómo se construyen, las cadenas de valor, con quienes construyen lo que van a hacer, y todos esos elementos a nosotros nos interesan para poder potenciar. Pero usted, una empresa que solicita un crédito a futuro, le miden por ejemplo el trato que tienen con el medio ambiente. Exactamente. Ese es el foco. Algo parecido a lo que se hace en Holanda, a través de la plata de los trabajadores, del ahorro de los trabajadores, también la prueba de la bancura que se dice. Claro, claro. Porque en el fondo, tenemos que volver al concepto inicial de Aristóteles, perdón que me vaya tan atrás, de lo que es la economía. La economía viene de oikos, que es casa, y nomos, que es la gestión. La gestión de una casa. Y lo que busca una dueña de casa, que son entre paréntesis los principales economistas, un dueño o una dueña de casa, son los principales economistas porque tienen que gestionar la casa, es el bienestar de los habitantes de la casa. Y el bienestar de los habitantes de la casa no tiene nada que ver con el crecimiento de la casa, ni con la maximización de la utilidad de los habitantes de la casa. ¿Han visto ustedes una mamá que llega, miren niños, no se van a bañar este mes para maximizar la utilidad? Es una ridiculez, no tiene sentido. Entonces, llevando eso a volver a ese concepto de la economía, surgen todas estas expresiones de nuevas economías, como el comercio justo, las empresas B, la economía del bien común, la economía colaborativa, en fin, el cooperativismo que se vuelve a instalar y que vuelven a colocar en el centro, en el centro, la dignidad del ser humano, en primer lugar, y esa dignidad del ser humano tiene que ver también con su relación, con el entorno, con el medio ambiente, con un respeto. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, que es muy típico, que se habla que es la necesidad del crecimiento, y le damos como bombo en fiesta al tema del crecimiento, estoy de acuerdo, pero el crecimiento no puede ser de cualquier tipo, tiene que ser hoy día sostenible. Tenemos un mundo global con unos desafíos estructurales tremendos hoy día. El cambio climático, los problemas de sequía, los problemas de migraciones, tremenda, no solo en Chile, la gente piensa que todo ocurre y todo nos pasa a nosotros, vivimos como aislados. Esto es un problema global, muy gordo. Entonces, lo que hace este banco es buscar, primero, en los inversionistas, el uso consciente del dinero. Hoy día tenemos en la plataforma más de 5.000 inversionistas, personas que han hecho un cambio en su manera de ver el uso del dinero para invertirlo en proyectos que realmente generan esta mirada holística más completa de cómo apoyar a empresas que tratan de hacerlo bien, y organizaciones también. Gerardo, una pregunta. Es decir, yo sé que el tema, digamos, también un poquito más a nivel de lo que hace en América Latina desde que creció la idea en Europa. Hay un punto que es importante que la gente lo conozca respecto de que una cuestión es todo el comercio justo, el tema de la muerte al medio ambiente, el respeto a los derechos de los trabajadores. Todo eso está bien, ¿no es cierto? Y pueden haber muchas empresas que lo hacen, pero ¿cómo ustedes determinan finalmente en el análisis de riesgo, por ejemplo, los vínculos de los dineros que se usan en esas empresas? O los resultados. Yo puedo pagarles súper bien a los trabajadores, puedo hacer un aporte al desarrollo de la nueva economía, pero a lo mejor trafico. A lo mejor, no sé, tengo otra cosa de... En ese sentido, las regulaciones también las tenemos nosotros en términos de identificar con quién estamos hablando, cuáles son sus mallas societarias, quiénes están detrás. En fin, eso también lo tenemos que evaluar. En términos de la probidad que haya en las personas o en las sociedades, tenemos que mirarla, si es que hay riesgos en eso también. Eso lo tenemos que contemplar. Ahora, insisto que sin ser talibanes, porque si tú te transformas en un talibán, dices, mira, aquí van todos los buenos, aquí somos todos los buenitos, estamos acá. Y calificas a los demás de malos. Al revés, nosotros lo que estamos buscando es decir, tender un puente. Hace muchas empresas que a lo mejor no han pensado o que han tenido ciertas dificultades o prácticas inadecuadas, involuntarias, pero que no han tomado conciencia de eso y empiezan a tomar conciencia, tender la mano. En términos de decir, si tú haces un compromiso de transformación gradual, porque no te podemos exigir que te hagas perfecto a la noche o a la mañana, de transformación gradual, nosotros estamos dispuestos a acompañar las necesidades de inversión de ese tipo de crecimiento. Un ejemplo, en una empresa agrícola normal, tradicional, convencional, que quiere seguir trabajando de manera tradicional con bioquímicos, con fertilizantes, con plaguicinas, sabiendo el daño que genera la salud de las personas, nosotros no estamos disponibles. Si esa misma agrícola está disponible a transformar sus procesos de una agricultura convencional a una agroecológica, biodinámica, regenerativa, orgánica, perfecto, nosotros te acompañamos en ese campo. Perdón, no quiero que me denuncias la palabra, pero esa afirmación en particular, yo me recuerdo, yo entré al banco en el año 78, un banco privado, que hoy día en la Escuchaban antes era el banco sudamericano, me recuerdo que había en departamento área, especialmente en alguna área, sobre todo en el agrícola, donde había especialistas que daban seguimiento al origen del crédito para lo que esto se invertía y los resultados que esto tenía, más allá que finalmente, obviamente, la mirada era más convencional en el sentido de que... Sí, claro, recuperar las platas. Recuperar las platas. Pero sí había una orientación. Esa parte, ustedes la tienen integradísima. O sea, nosotros tenemos tres áreas. Educación y cultura, desarrollo social e inclusión, naturaleza y medio ambiente. Y eso se divide en distintos segmentos. Dentro de eso, hay especialistas, uno lo conoces tú, que es Jorge, Jorge Uley, que trabaja conmigo. Que no vive nunca. Y en esas áreas hay especialistas en el ámbito financiero y en el ámbito del sector, entendiendo qué significa, ¿no es cierto?, una agricultura regenerativa, una agricultura o una alimentación saludable o en el tema educativo, porque estamos financiando también colegios subvencionados en sus desfases de caja, en fin. Entendiendo que no cualquier colegio, sino que aquellos que tienen un proyecto educacional que es coherente con la elevación de la dignidad de las personas, particularmente los niños. Oye, Alberto, tú que eres presidente de la Comisión del Trabajo, ¿cómo se le quita la palabra a un banquero? Eso está difícil. Especialista en esta materia. Somos los tres banquero, ¿no? ¿Está difícil desde tu lado? No, no he aprendido su tono. Alberto también fue banquero. Oye, hablando del tema del trabajo. Primero, un feliz año nuevo. Sí, sí, se nos olvidó. Y a todos quienes nos están viendo un feliz año 2023 con toda la familia. Bueno en lo personal, bueno en la pega, pero bueno también para el país, que yo creo que lo requerimos también. Así que lo primero, un feliz año nuevo. Mira, yo escuchaba atentamente a Gerardo, yo decía, esto es bien interesante, no solo por la banca ética, sino por algo más global, ¿no? Que es, ¿cómo construimos entre todos una economía social y ecológica de mercado? Mira esto, social y ecológica, porque a veces cuando uno ve un país polarizado, pero uno le pregunta a la gente, y la gran mayoría de la gente valora y quiere grandes transformaciones, pero al mismo tiempo valora la estabilidad. ¿Cierto? Derechos sociales, pero al mismo tiempo desarrollo económico. Valoración de la empresa, pero al mismo tiempo los derechos de los trabajadores. Todo balanceado, ¿no? En el plano más político. Derechos humanos, por cierto, en todas circunstancias y lugar, pero al mismo tiempo seguridad ciudadana. Es un mundo balanceado y yo creo que la banca ética ayuda mucho en eso. La banca ética, las cooperativas, el apoyo a las pymes. Las empresas B. Y la empresa B ayuda mucho en eso. Entonces, yo escuchaba con especial atención, porque a ver si este año 2023 es un año en que todo esto florezca, ¿no? Que florezca un Chile más balanceado en ese sentido. Donde, claro, a propósito de la discusión de nueva constitución, derechos sociales, pero al mismo tiempo desarrollo económico. Las dos cosas. Transformaciones, pero con estabilidad. Eso ha tenido distintos nombres en el pasado. En alguna oportunidad eso se llamaba reducción de libertad. En otra oportunidad se llamaba crecimiento, conectividad. En fin, ha tenido distintos nombres. A mí me gusta decirle desarrollo con dignidad hoy día. Pero cuando escuchaba entonces el ejemplo de la banca ética, yo he conocido el proyecto, gente que trabajaba ahí, algunos amigos que estaban en el proyecto, la verdad que es sumamente interesante. Es sumamente interesante. Y creo que, tal como lo plantea Gerardo, también es positivo, porque no son los buenos y los malos. Los que estamos acá son los éticos, los que están allá no son. No, tranquilo. Esto es una porta a la sociedad, como son las cooperativas, como son las empresas B, como son las pymes. Y creo que como sociedad, eso sí tenemos que apoyarlo. No solo mirarlo y aplaudirlo, sino que ver cómo apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, ahí hay varios caminos. Pero te puedo regir una palabra que me carga. Apoyar. No lo voy a aportar. ¿Tú crees que no lo apoyemos? No, no. Al revés. Al revés. Cómo están dentro de un programa de país. Porque cuando yo... Apoyar a las pymes. Si no, nos están mandigando. Si esta cuestión... Hay que estar dentro de un programa nacional que esto funcione bien. Y cada uno cumple su rol, ¿verdad? Claro, pero hacerle un... Deja cambiar la palabra. ¿Por qué? Hacerle un reconocimiento por su rol y generar las condiciones para que ese se siga desarrollando. Ahí está la cosa. Sí, sí. Hablar apoyo y no me gusta. Alguna gente le dice apoyar a lo que yo acabo de decir. A mí no me gusta. 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 Suena como mendigo. Y nadie es mendigo. Uno está metido en el proyecto. Yo creo que este tipo de cosas... No puedo decir apoyar ahora con nosotros. No, no. Hizo lo que quiera. Ya, bueno. Hizo lo que pienso yo. Tenemos que generar las condiciones para que se desarrollen. ¿Y cuáles son las condiciones para que se desarrollen? Por cierto, hay cosas muy económicas, muy específicas, muy específicas en el mundo laboral, muy específicas en el mundo de las pymes, la empresa manufacturera. Hay cosas específicas y hay cosas muy técnicas. Pero hay algo más global. yo creo que en estas materias tenemos que construir acuerdos de largo plazo, yo he estado diciendo los últimos días de la importancia de entrar una temporada de acuerdos es el mejor término, temporada de acuerdos repítelo por favor para que te escuchen temporada de acuerdos a propósito algo más político que fue el acuerdo para el nuevo proceso constitucional, que era difícil era difícil, yo participé yo tres meses todos seguimos algo bueno, si uno mira otros desafíos o problemas que tiene la sociedad chilena, entonces en seguridad ciudadana esto no puede ser que uno se eche la culpa que lo hiciste bien, que lo hiciste mal, nosotros requerimos un acuerdo amplio para mejorar la seguridad, que es distinta en la macrozona sur que es distinta en la macrozona norte que es distinta en las grandes ciudades pero un acuerdo para avanzar en seguridad sur, en pensiones yo dirijo la comisión de trabajo presidio la comisión de trabajo de la cámara es tercera vez que el país intenta tener una reforma de pensiones ¿cuántos años? ¿10 años? la primera vez fue el... no, un poquito menos 8 años 8 años pero el primer proyecto presentado y la verdad que no se ha logrado porque no se ha logrado un acuerdo nosotros presentamos un proyecto el ministro en el gobierno de Bachelet presentamos un proyecto no tuvo los votos porque no tuvo acuerdo después... temporada de acuerdo ahí, meterlo ahí temporada de acuerdo en pensiones en reforma tributaria claro, se necesitan mayores recursos para financiar el gasto social bueno, ¿cómo lo hacemos sin afectar a las pymes? ¿cómo lo hacemos sin afectar la inversión? temporada de acuerdo en materia de crecimiento económico nosotros tenemos que recuperar después en otros temas temas culturales temas de descentralización en fin, temporada de acuerdo ahora, eso requiere un cambio de chip porque eso es distinto a la confrontación esto no significa que uno renuncie a sus ideas uno tiene sus ideas pero se da cuenta que sus ideas representan a una parte de la sociedad no a toda la sociedad y la tuya, y la tuya, y la tuya una parte de la sociedad y a quienes nos están mirando también a una parte de la sociedad temporada de acuerdos cuando Chile ha generado acuerdos para avanzar le ha ido bien le ha ido bien y segundo, además el gobierno, gobierno actual no tiene mayoría en el Congreso y si no tiene mayoría en el Congreso la única forma de avanzar es construir acuerdos entonces, yo creo que este marco de temporada de acuerdos puede ayudar para el desarrollo de la banca ética puede ayudar para el desarrollo de las cooperativas puede ayudar para el desarrollo de las PINES y puede ayudar, por cierto para resolver problemas como seguridad ciudadana como pensiones como desarrollo económico como salud que son clave en Chile Alberto, nos tocó en la misma época más o menos ser dirigentes sociales yo me recuerdo un momento, un momento que la gente sepa que Diego es mayor que yo me acuerdo la última conversación que tuvimos la última conversación que tuvimos tuvimos una mesa con en el canal 13 que se llamaba almorzando en el 13 con Raúl Mata yo era dirigente estudiantil yo era dirigente bancario en ese tiempo pero bueno vuelvo al tema a propósito de los temas los tiempos esos eran tiempos difíciles y efectivamente antes de ese periodo se parecía imposible a propósito del énfasis que tú colocas y estoy completamente de acuerdo contigo y me sumo a esa temporada de acuerdo de donde esté en este caso hoy día desde la universidad porque creo que es vital o sea no tenemos tiempo estamos viviendo aquí y ahora y ya tuvimos la experiencia los 17 años de una instadura después 30 que para algunos no significó nada bueno cada uno tendrá su punto de vista pero lo que estamos viendo es que el resultado de esa mirada tan oralizada finalmente nos está dando como resultado una cuestión que está llevando al país a una situación muy difícil de modo que yo creo que comparto plenamente lo que estás diciendo en un día como hoy creo que todos estamos dándonos los abrazos con esperanza pensando entonces iniciativas como la de banca en este sentido ética ¿no es cierto? es una iniciativa que no se trata tampoco de que el otro que piensa distinto a mí porque tenga que tocar decir yo tuve que rebajar mucho de mis puntos respecto al acuerdo que llegamos bueno de eso se trata tratar de imponer finalmente una posición creo que sería diálogo oye una pregunta que que diferencia si yo voy al banco ético y voy a un banco comercial ¿cuáles son las diferencias? porque la gente si bueno si hay algún beneficio o la o la amistad nomás y dos preguntas si vas como ahorrante y si vas como si vas pidiendo crédito porque son no no interesante mira el banco ético que en definitiva no es que nos autodenominemos banca ética sino que este es un nombre que la ciudadanía le ha puesto particularmente en Europa donde surgió este tema construido dos bancos inicialmente en Holanda el primer banco que empezó a mirar pero el banco de desarrollo no nace así el banco de desarrollo el espíritu que fue el cardenal en su inicio de Domingo Santa María también en ese instante lo tenía pero cuál fue la diferencia y el problema no quiero no quiero pelar digamos el proceso pero en definitiva lo que hubo ahí fue que no se definió claramente la distancia o la separación entre el poder político del poder económico y la banca ética define claramente esa diferencia todo accionista de este banco es sujeto de los beneficios económicos que resultan del ejercicio bancario bancario pero no del poder político el poder político está radicado en una fundación que es la Fundación Dinero Conciencia que define claramente en qué invertir y en qué no invertir entonces llevándolo a un extremo no podría llegar el día de mañana un Pablo Escobar por decirlo a comprar una cierta cantidad de acciones y juntarse con otro porque ojo que ningún accionista puede tener más del 10% de las acciones y cada persona es un voto o no es el mismo concepto no tiene el mismo concepto de la cooperativa obviamente tal pero tienes derecho a participar en la ratificación de los directorios etcétera pero no en la definición de las áreas estratégicas en que está el banco porque todos los accionistas han tenido a la vista cuáles son los intereses a dónde queremos estar y dónde no queremos estar y eso en el 100% de nuestras actividades eso significa también que este es un banco que no tiene bonos para los ejecutivos los funcionarios nadie tiene bonos todos tenemos sueldo fijo con un máximo de 10 ¿qué resuelve eso? ¿qué resuelve? un máximo de 10 la diferencia entre el más bajo y el más alto ¿por qué? estamos en un país economía y no es el problema de la gente que piense mira yo comprendo que alguien gane mucho dinero no es problema si el problema se genera en el diferencial los diferenciales son muy odiosos porque al final la gente dice ok puedo entender 20 veces puedo entender 30 veces pero 100 veces 150 veces o sea qué genialidad tienes que tener en la cabeza para ganar 150 veces más que la señora que hace el aseo en la oficina entonces eso es muy importante y además el hecho de no tener bonos tiene que ver con este incentivo perverso muchas veces que ocurre en las bancas comerciales que es tengo la obligación porque tengo un salario fijo bajo y un variable alto y ya tengo un estándar de vida determinado y eso es que mañana yo como ejecutivo tengo una familia tengo que pagar tengo que pagar el esta es la típica conterra no, ahí te estoy llamando la ley por estar hablando cada vez de pescado no le pagamos conterra es como es habitual oye ese incentivo perverso en que tengo que pagar las cuentas si no estoy fregado entonces coloco crédito a como dé lugar nosotros no colocamos crédito y no tratamos de sobreendeudar a nadie es decir entonces el incentivo para toda la gente que trabaja actualmente hoy día más de 100 en Chile y Latinoamérica es el impacto que da un género entonces la diferencia pero para terminar la diferencia con la banca comercial es que la banca comercial mira actividades que están dentro de la ley pero todas las actividades que están dentro de la ley no necesariamente son las actividades más éticas porque la ley no puede contemplar por ejemplo si estamos hablando de una empresa X no voy a colocar en ningún sector para que nadie se enoje aunque siempre se enoje pero que tú miras un balance y dices ok a nivel de riesgo está bien tiene buenas garantías le doy un crédito pero no estoy mirando si es que contamina o no contamina claro cuál es el trato con los trabajadores eso no me lo dice la balance no me lo entrega entonces al final ese análisis que nosotros hacemos inicialmente que es el de impacto que tiene que ver nuevamente no los buenos y los malos yo en un inicio como me trabajé en el tema de comercios justos yo en un inicio era talibán yo esperaba que todas las empresas fueran de comercios justos que todos trataran bien a todo el mundo y después te das cuenta que si no cambias la mirada y no tiendes puente y no recibes al otro y decirle oye ¿sabes qué más? ¿por qué no hacemos un comino juntos? yo te puedo generar recursos en la medida que tú vayas haciendo transformaciones no te las pido de la noche a la mañana y finalmente en la revisión de los créditos hay un monitoreo también del resultado es decir no solo que me devuelva la plata sino que también que esa promesa hacia los inversionistas se cumpla o sea voy a transformar un campo de agricultura convencional a orgánica no solo nos interesa que nos devuelvan la plata porque es el dinero de los inversionistas sino que también lo que haya es que realmente hizo un proceso de transformación eso el banco comercial no lo mira lo que le interesa es recuperar la plata si los bancos comerciales avanzan en ese monitoreo maravilloso y eso es lo que nosotros pretendemos esta iniciativa no es contra la banca es precisamente demostrar a la banca de que es posible hacer economía real desarrollo sostenible y rentable además le vamos a cortar la lengua este y nunca quise ser político quisiera preguntarte porque todo el énfasis lo pones en el tipo de actividades que financian en función de que la actividad tenga un conjunto de comportamientos éticos o estándares más allá de lo mínimo legal para ponerlo de esa forma y por lo tanto de esa forma tú captas ahorro captas cuentas corrientes cuando funcione como banco y uno si es cliente de ese banco lo que hace es que dice no yo soy cliente de ese banco porque le prestan a donde va dinero es un poco la lógica pero deja apuntar a otra lógica que también es bien relevante en el desarrollo de Chile que es la bancarización entendido como la disposición de muchos productos financieros que estén accesibles a toda la chilena y chilena a mí me tocó trabajar en algún momento mi primera pega fue en el banco de desarrollo y tuve a cargo de la microempresa lo creamos lo formamos y todo bueno después el banco de estado lo masificó ese mismo banco el banco de desarrollo también ideó todo el tema del ahorro para la vivienda que después se masificó entonces ustedes no han pensado también en iniciativas de bancarización que pueden tener ese rol que después el resto de la banca lo puede masificar porque claro una es la ética en el uso de los recursos pero otra es en el acceso y el acceso a financiamiento el acceso a productos de ahorro a veces están muy limitados porque los montos mínimos que se requieren son muy pequeños o mala información o la información no adecuada seguro que el 90% de los que nos escucharon no sabían del tema entonces te quería preguntar la bancarización ¿es también un foco o más bien eso se le deja a los bancos del estado los distintos países aquí el banco estado que hace la cuenta RUT por ejemplo fue un esfuerzo de bancarización enorme claro está dentro es muy buena tu pregunta porque en el fondo es también parte de nuestras inquietudes desde el inicio cuando nosotros pensábamos los primeros que estuvimos dándole vuelta a este tema primero a nivel de café digamos y hasta que llegó ya la claridad de como avanzar está dentro de nuestra mirada pero tenemos que ser muy responsables en que momento hoy día nos estamos consolidando como banco la parte ya personas bancarización de personas que también está dentro de nuestro objetivo no va a ser antes del 2030 o sea porque tenemos que establecernos muy fuertemente en dos ámbitos uno es el tipo de empresas y organizaciones que queremos porque entre paréntesis apoyamos organizaciones sin fines de lucro corporaciones etcétera que muchas veces también los bancos comerciales no lo entienden por eso que tenemos sectorialistas que ven y le damos vuelta para ver cómo apoyar a esa iniciativa a través de deuda y se logra entonces eso es el foco consolidarnos bien en esos ámbitos que les decía yo educación y cultura desarrollo social naturaleza y medio ambiente consolidarnos bien ser bien conocidos por otro lado conseguir a muchos inversionistas gente común y corriente porque tú puedes invertir desde 100 mil pesos en los proyectos que tenemos que vamos evaluando y acogiendo y que esa masa de gente inversionista se amplíe lo máximo posible para luego llegar a sectores más desfavorecidos digamos más apartados que puedan bancarizarse y que tengan sus cuentas corrientes etcétera pero eso es un periodo dentro de nuestro trayectoria hacia adelante es algo que tenemos que hacer en perdón vamos a una pausa para que respire Gerardo que no no ha dejado hablar a nadie y en el segundo bloque segundo bloque vamos a tratar la agenda yo he tratado a la agenda de la comisión del trabajo de la cámara de diputados muy bien vamos al segundo bloque ojalá que Gerardo nos deje hablar porque tenemos en nuestra mesa un señor que es muy importante el presidente de la comisión de la cámara de diputados del trabajo que fue fundamental en este periodo de los primeros seis meses yo creo del 2023 cuál va a ser su agenda cuáles son las prioridades porque hay muchos temas a tratar justamente en esta comisión Alberto cuál va a ser el primer tema o van a trabajar paralelo porque se puede mascar chicle y caminar el 80% entre el 80 y el 90% de la agenda es la reforma de pensiones tenemos que hacer un esfuerzo por tener otros proyectos de ley hay proyectos de ley temporada de acuerdo más mala temporada de acuerdo quiero llegar a eso pero primero la cosa del procedimiento ¿por qué 80% del tiempo de pensiones? porque es un proyecto complejo tiene más de 300 páginas tiene distintos elementos y además hay posiciones muy controvertidas entonces muy controversiales entre uno y otro entonces el 80% del tiempo de hacer eso naturalmente que entre medio hay otras agendas de trabajo hay temas de leyes de acoso y abuso que son importantes resolverlas que han ido avanzando hay temas de trabajo y mujer que también son importantes pero yo espero a ver si de aquí a junio podemos tener despachado la reforma de pensiones hacia el senado pero para ello se requiere acuerdo porque y temporada de acuerdo como hablamos temporada de acuerdo temporada de acuerdo hoy día ¿cuál es el objetivo? el objetivo es mejorar las pensiones en Chile ese es el objetivo y en el mundo entero las pensiones tienen tres patas tiene una pata de financiamiento del Estado en Chile existe desde el año 2008 con el aporte con el pilar solidario la presidenta Bachelet y el primer gobierno está la segunda pata que es la pata del aporte individual que en Chile existe desde que se creó el sistema de FP con un aporte individual y hay una tercera pata que falta que es el aporte empresarial o el aporte del empleador que es lo que incorpora esta reforma en eso no hay ninguna controversia todo el mundo está de acuerdo con ello y que aumentemos la cotización hoy día la cotización es del orden del 10% se aumenta a 6 llegamos a 16 en los países donde son 20 nos queda poquito para llegar bueno en eso pero de ahí en adelante empiezan algunos desacuerdos yo diría que este es un proyecto de ley que permite mejorar las pensiones por tres vías por una vía porque aumenta la PGU de 193 mil pesos que es hoy día 193 fracción que es hoy día a 250 mil pesos es una primera vía ¿pero eso significa que eso lo va a ser financiado con el 6% ese proyecto? no, no, no esa parte es con financiamiento estatal la PGU que dicho sea de paso vamos a tener que hacer un paréntesis en la reforma de pensiones para ver una ley corta de PGU para mejorar el alcance porque hoy día tiene un conjunto de temas que hace que entre 70 y 6 mil personas que están fuera por cómo se calcula no quiero entrar en esos detalles pero hay que arreglar pero lo vamos a arreglar y eso es tremendamente positivo la PGU es una tremenda política pública sumamente buena y yo creo que se está impulsando ahora todavía hay gente que no lo recibe si hay gente que no está escuchando hoy día en la casa mi abuela mi abuelo mi padre mi madre que no tiene la PGU averigüe porque la verdad que es complementaria ¿tiene renta vitalicia? sí también la PGU tiene retiro programado también le corresponde a la PGU de una forma que no está el 10% de las personas más ricas del país entonces lo primero se aumentan las pensiones por la vía PGU lo segundo que busca esto es mejorar también las pensiones por la vía de la solidaridad entonces aquí lo que propone el gobierno es crear un seguro social con este 6% del aporte de los empleadores y ese 6% lo que hace es que una parte el 70% de ese 6% ya empiezo una parte de eso va a las pensiones de cada una de las personas pero a esas cuentas individuales no exactamente a las cuentas individuales se anotan en una cuenta individual no va no va a las cuentas después explico eso y el otro 30% es para compensar a quienes tienen pensiones más bajas fundamentalmente además de los temas de sueldo fundamentalmente mujeres porque las mujeres tienen 3 desigualdades hoy día en materia de pensiones la primera ganan menos hemos hecho leyes para igualdad salarial pero finalmente ganan menos son muy injustos lo segundo es que tienen más lagunas por los cuidados por los niños y culturalmente también por el machismo tienen más lagunas por lo tanto cotizan menos y lo tercero lo que es una buena noticia porque viven más se traduce en que viven por más años la pensión y por lo tanto tienen una menor pensión esas 3 desigualdades hacen que sea sumamente necesario tener solidaridad con las mujeres y lo mismo solidaridad con aquellos que tienen menores niveles de pensiones entonces esa es una segunda forma como mejora las pensiones y una tercera fórmula como mejora las pensiones con este proyecto es a través de mejoras en la industria como se llama o sea dividir la industria para bajar los costos ¿qué significa dividir la industria? hoy día las AFP hacen dos tareas hacen una tarea de inversión que en general en términos comparativos con otros fondos de inversión lo hacen bien sin embargo hacen también una tarea de administración la cobranza la recaudación el pago la atención de público que lo hacen caro y las AFP en el fondo son como una venta te venden la inversión pero te cobran por la administración entonces lo que ya la comisión Marcela hace bastante tiempo decía separemos lo que son el rol de inversión y que haya gestores públicos y privados con libre elección que cada uno elija con quien con el rol de administración y lo que propone el proyecto del gobierno entonces separarlo y que sea el el estado el ISP siempre me confundo con la sigla no tiene nada que ver con el instituto de salud es un problema que tengo yo con la sigla pero bueno pero ya lo corregimos así que está y esa división genera un ahorro genera un ahorro y por lo tanto hay un aumento eso es en general el proyecto nosotros lo compartimos en general a mi me parece que está bien orientado en ello pero naturalmente que tiene un al ser enorme tiene un conjunto de cosas que requieren mejorarse y algunas sobre las cuales yo creo que no están los apoyos tal como lo plantea el gobierno dos nubos principales el primer nubo es el uso del 6% yo creo que hay una porción importante de los parlamentarios quien no está convencido que sea el 6% completo del seguro social por lo tanto en eso el gobierno tiene que abrir una conversación tiene que abrir una conversación para llegar a un acuerdo esto el gobierno Piñera lo hizo al revés era 100% individual y una porción importante no estaba de acuerdo y finalmente fue 3 y 3 pero no se aprobó en el Senado entonces el 6% tal como lo plantea el gobierno yo creo que no tiene los votos para ser aprobados y por lo tanto eso requiere un acuerdo y el gobierno va a tener que ceder y ahí entra temporada de acuerdo y el otro el otro nubo principal es la separación de la industria no por supuesto ustedes sabrán que a las AFP no les gusta esto y se van a gastar millones de policías defendiendo la causa pero yo estoy convencido que es muy necesaria la separación de industria creo que es muy importante y yo creo que en esto si está el apoyo sin embargo no necesariamente como lo plantea el gobierno como lo implementa que no solo sea el IPS sino que el IPS actúe como como externalizador de un conjunto de funciones hoy día PreviRed por ejemplo hace una función uno podría hacer otras funciones otras funciones que tenga el sistema de soporte que lo licite y que el IPS sea quien lo realice para garantizar que el nuevo organismo sea eficiente y que efectivamente haya las ganancias que dice el proyecto pero bueno hay otras cosas está el tema del retiro programado está el tema del autoplay que es lo más importante que es lo que conversamos en el bloque anterior lo más importante este es el tercer intento que tenemos como país los dos anteriores fracasaron porque no se construyó un acuerdo que finalmente se sostuviera nosotros necesitamos construir un acuerdo para aprobar la reforma de pensiones el principal rol lo tiene el gobierno porque cuando cuando un gobierno presenta un proyecto el principal rol yo echaba menos se lo he dicho al gobierno que ellos no tienen que poner tanto esfuerzo en defender el mérito de su proyecto sino que tienen que poner más esfuerzo en sentarse a la mesa y construir un acuerdo yo como presidente de la comisión estoy trabajando en eso estoy trabajando ya logramos un acuerdo sobre el procedimiento sobre el procedimiento este año 2023 lo que vamos a hacer es a finales de enero o a principio de marzo se va a votar en general y definimos un procedimiento para qué tipo de cosas tenían que verse antes de votar en general después viene la votación en particular pero aquí necesitamos un acuerdo en pensiones porque si no nos ponemos de acuerdo tú vicio la tuya o la que nos está escuchando nos ponemos de acuerdo que todas son legítimas alguien quiere 100% de reparto es una opción legítima yo creo que están equivocados pero es legítimo 100% de capitalización individual también es legítimo yo también creo que están equivocados creo que tenemos que construir algo mixto pero todas son legítimas pero tenemos que construir un acuerdo porque el no construirlo ¿quiénes son los principales perjudicados? la gente que no está escuchando hoy día los actuales jubilados y también los futuros jubilados porque mientras antes empecemos este 6% adicional va a estar mientras antes lo probemos el aumento de 250 mil pesos pero darte cuenta se ha perdido Alberto 8 años del 6 8 años del 6 darte cuenta cuántos serían los recursos que hoy día serían inversiones en el fondo estos ahorros que eran inversores pero fíjate que lo que ustedes no tienen contemplado a los millennials siempre van a haber un futuro porque la conducta de los trabajadores va a ser distinta hoy día una persona que es universitaria a los 4 años se cambia de trabajo por razones obvias y eso son lagunas que de alguna manera se han de contemplar pero que voy a terminar a mí no me gusta la palabra solidaridad sino que es justicia porque efectivamente la mujer está haciendo una labor en su casa gratuita para el estado de este país entonces hay que ser justo con ella y hay que devolverle esa diferencia para mi opinión personal y lo último el autopréstamo la gente percibe que esa es plata de ellos y eso yo lo hago positivo lo que no le gusta parece que es el interés porque si me prestan la plata en mi plata se siente que ir avanzando en eso claro mira en la seguridad social existe el crédito social que hacen las cajas de compensación las cajas de compensación que está en límite algunos lo comparan con el crédito bancario pero finalmente tiene ¿qué es lo que sucede con el crédito social? el crédito social se descuenta por planilla y tiene una tasa que es solidaria igual para todos básicamente esas son las dos características tiene otro conjunto de críticas todo lo que quieras pero tiene esas dos cosas que son importantes entonces uno puede pensar en un esquema de autopréstamo si en la medida que tenga estas características que se descuente y que finalmente se pague que no sea que no sea una plata que no sea volver sino que efectivamente se pague es que mi plata no se la presten a otro que me la presten a mí que es necesario para la seguridad social y que las condiciones de tasa sean solidarias y pareja entre todo yo creo que hay un espacio ahí a mí me parece que es importante que lo podamos analizar en todo caso no es lo central del proyecto lo central del proyecto es aumentar las pensiones por la vía por la vía de aumento de la PGU por la vía de la solidaridad y por la vía del cambio de sistema que permite economía que permite ahorro para mejorar las pensiones oye yo les tengo el regalo de acostumbrado una piedra en el zapato semana cuál es tu piedra en el zapato en uff tienes muy pocos minutos ¿es una piedra en el zapato? exacto en dos minutos en el trabajo que se realiza yo te diría que fundamentalmente tiene que ver con la comprensión de mucha más gente de que no va lo mismo en el trabajo propiamente invertir en cualquier cosa en definitiva es entender de que tenemos que colocar las inversiones en aquello que realmente favorece al bien común y dejar de invertir y al mismo tiempo ¿cómo logras eso? porque eso es una trédica pero es que eso a través de los recursos si tú lo haces en tu oficina nadie no va a convencer a nadie ¿cómo se va a que se tea al mercado? todos los días tenemos que estar en distintos lugares convenciendo a mucha gente particularmente potenciales inversionistas es decir pregúntate ¿qué hace el banco con tu dinero? si los bancos no tienen dinero los bancos gestionan el dinero en los ahorrantes entonces es una plata es una plata a pensar pero es lo mismo a la AFP también debiéramos colocar un cierto límite en términos de decir en esto se puede invertir en esto no pero no en armamento o no en exactamente en el alcohol pero el alcohol es un cuestionable Gerardo no al final la pregunta avisa a los niños eso es ¿cuál es la piedra del zapato que se va a tener en la coja? no te voy a preguntar por el partido porque es una piedra de este tamaño y amarilla y amarilla primero señalarte yo no sé cuántas piedras te vas a hacer una sola yo creo que la principal piedra en el zapato que tenemos en el país es la polarización si el país se polariza se atrichera cada uno no ve la verdad que hay en el otro y no se construye porque la polarización hace que no avancemos yo creo que es la principal piedra en el zapato que tenemos en el país por eso yo voy a seguir insistiendo en este término temporada y a veces convencemos a que es necesario porque venimos de una temporada de polarización para ponerlo en contrapunto y en ese sentido claro ya que son varias piedras vamos a decir cuáles son los acuerdos que necesitamos acuerdo en pensiones acuerdo en seguridad acuerdo en reforma tributaria y acuerdo en desarrollo económico me hubieras dado una más me hubieras dado una más te pongo de salud por eso por eso además quisiera regalarle un libro de un caso muy interesante de una persona que quebró entre oportunidades o que ya tiene muchos recursos y ha enderezado su vida en el término económico y efectivamente es digno leerse como la persona se vuelve a levantar estos son libros libres lo leen o no lo leen y se lo checan a otro por favor pero es súper interesante no es Shakespeare es súper súper interesante ese corcho yo ese corcho se lo pongo yo me da la boleta está contando el corcho y además y además quisiera terminar que se llama el corcho esto es dar la opinión porque el amigo el papá el amigo de este señor le decía el corcho porque como quebró otra oportunidad y salió adelante que se cayó tres o cuatro veces flotaba y además quisiera resaltar los cuadros que están alrededor nuestro que es el apoyo que nosotros hacemos a la cultura para que se conozcan los cuadros de los pintores ojalá y se lo escuché a Gerardo pero no le tengo tiempo para darle la palabra que dentro del proyecto está la cultura absolutamente que para mi opinión es fundamental para asociándolo para la vida no para la vida a las 40 horas yo me acuerdo perfectamente que en Japón pasó el hecho que se disminuyeron la hora aumentaron los suicidios porque uno en el tiempo de ocio tiene que tener ocupación tiene que dedicarse a algo y la cultura es lo básico lo espero en la próxima y el 2023 como dijo el diputado que sea extraordinario y temporada de acuerdo todo en mesa redonda a trabajar un minuto un minuto más un minuto ¿cuáles son las chances que estaríamos compartiendo amor antes de la noche hubiera en tus ojos was so exciting something in your smile was so inviting something in my heart told me I must I must have you strangers in the night two lonely people we were strangers in the night up to the moment when we said our first hello little did we know love was just a glance away a warm embracing dance away and ever since that night we've been together lovers at first sight in love forever it turned out all right for strangers in the night two strangers in the night thank you 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 and you 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 you